Le quedan pocos días al presidente López Obrador para culminar su periodo presidencial. Ante esto, hoy anunció a través de la conferencia de prensa que ya está haciendo maletas para retirarse a su rancho en Palenque, Chiapas. Aprovechó el espacio para invitar al pueblo de México a su último grito de independencia este 15 de septiembre. Un grito que será histórico como nunca antes. Desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, millones de personas se reunirán para escuchar y gritar juntos con el presidente López Obrador el triunfo de la cuarta transformación en México. Y es de recordar que el día de hoy se llevará a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación, los nuevos lineamientos de ley para el Poder Judicial de la Federación. No cabe duda, estamos viviendo tiempos únicos, donde el pueblo está empoderándose. Nunca se había visto esto. Por esto mismo, el presidente López Obrador invita a todos los mexicanos a gritar juntos, ¡Viva México! Estamos en el salón de recepciones del Palacio Nacional. Este es el balcón principal. Le están dando una chuliada, porque el domingo en la noche, 15 de septiembre, voy a dar el grito para conmemorar un aniversario más de nuestra independencia y recordar con cariño a las madres, a los padres de nuestra patria y a nuestro pueblo heroico, que siempre ha luchado por la justicia, por la libertad, por la democracia y por la soberanía nacional. Yo les invito a que asistan, les invito a la fiesta cívica, les invito al Zócalo. Desde las cuatro de la tarde van a empezar los festivales culturales, las representaciones de los 32 estados de nuestra república. Porque México es un mosaico cultural. Es recordar nuestra historia, que es la maestra de la vida. Tenemos que recordar la primera transformación de México, que fue la independencia. Ya saben que la segunda fue el movimiento de reforma, la tercera, la revolución. Y nosotros estamos llevando a cabo de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Les invito a esta fiesta. Vengan con toda la familia celebrando aquí en el Zócalo con aguas frescas, horchata, jamaica, limonada, atole, elote, tamales. Todo eso va a haber aquí en el Zócalo. Y sobre todo mucha fraternidad. Ayúdennos todos para que no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz. Que no se traigan, desde luego, armas. Eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia. Es una fiesta de la unidad de nuestro pueblo. Va a terminar el festejo. Después del grito van a haber fuegos pirotécnicos. Y luego van a bailar con la banda y a festejar, a estar contentos. La cuarta transformación significa también alegría. Y sobre todo recordar a los que nos dieron patria, justicia y libertad. Invitados. Ese es el balcón. Desde donde se hace el grito. Sí. Aquí es. Abajo del cual. El grito. Se celebraron las jornadas de lucha durante muchos años. Muchos años. Muchos años. Con momentos muy tristísimos. Sí. Pues aquí estuvimos protestando. Vamos a ver si podemos abrir. No, yo creo que no vamos a abrir. No, yo creo que no vamos a abrir. Voy a abrir una silla. Vamos a abrir. No, yo creo que no. No le pasó nada. Esa es una imagen del festejo. Hay que hacer las cosas. Ya estuviera aquí en el estado, ¿no? Ah, sí. ¿Sabes cuántos cuidaban al presidente, verdad? Sí. Ocho mil. Esta es la plaza. Pero la ruta de este balcón a este balcón, se hizo con una promesa a la gente, transformar el país. Sí. Yo siento que con la epidemia, esta promesa va tomando cuerpo acelerada y profundamente. Sí. Ya nosotros, Epimenio, sabíamos del fracaso del modelo neoliberal desde antes de llegar a la presidencia. Y ya no lo tomamos en cuenta. En el plan de desarrollo al que hice mención, ya no está el modelo neoliberal. Definimos una política distinta para atender a la gente, una política democrática. Decía yo que en la economía no podía haber poder sin pueblo. Es decir, crato sin demos. La economía no tiene por qué estar al servicio de una minoría. La economía tiene que representar los anhelos de todo un pueblo. Entonces, un cambio importante fue ese, el que el gobierno dejó de ser un comité al servicio de una minoría. Y ahora representa a todos los mexicanos, a ricos, a pobres, de todas las religiones, creyentes, no creyentes, de todas las maneras de pensar, garantizando todas las libertades, la diversidad, las culturas. Entonces, esa es parte de la transformación, el separar el poder económico del poder político. Lo que me recomendó un migrante, lo he contado muchas veces, en San Quintín, Baja California, que me dijo, así como el presidente Juárez separó al Estado de la iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora, licenciado, que ganemos, recuerde, hay que separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya teníamos los lineamientos generales, ya se habían puesto en práctica esas acciones nuevas de atender a todos, pero de darle preferencia a los pobres, de no permitir la corrupción, de terminar con los privilegios fiscales, la mala costumbre de condonar los impuestos a las grandes corporaciones. No pagaban impuestos los de arriba, una gran injusticia, un agravio, el que todos los mexicanos pagaran impuestos y un puñado de privilegiados no cumpliera con su responsabilidad de contribuir en el desarrollo del país. entonces se les condonaban los impuestos. Estoy hablando de grandes, grandes corporaciones, miles de millones de pesos. Entonces, pusimos orden, habían deudas de miles de millones de pesos. Hace unos días hablé que 15 grandes contribuyentes le debían a la Hacienda Pública 50 mil millones de pesos. Entonces, todo eso se está corrigiendo. Ya es delito grave la corrupción, que no lo era, y muchos otros cambios. Y esto, pues, ha generado reacciones. No están de acuerdo los conservadores, ¿por qué hablo del conservadurismo? Bueno, porque son los partidarios de mantener el estatus quo, es decir, que se mantengan los privilegios, que continúe el régimen de injusticias, de corrupción. Entonces, ellos no ven con buenos ojos esta transformación, pero nosotros llegamos para transformar, no por la parafernalia del poder. Llegamos para hacer historia y no le vamos a fallar al pueblo. Cuando se presentaban crisis durante el tiempo del neoliberalismo, ¿qué se hacía? Bueno, pues, se recurría a endeudar al país, se aumentaba el precio de las gasolinas, había recortes que afectaban a los trabajadores, esas eran las recetas, ¿no? Se rescataba a las grandes empresas, a las grandes corporaciones que abusaban. Bueno, en épocas de crisis era cuando más se desataba la corrupción, entonces, ahora no, ahora no, ahora dijimos no vamos a endeudar al país. Aquí me llevaría tiempo explicarlo, pero bueno, es relativamente sencillo. La deuda personal, la deuda nuestra, la deuda tuya, la mía, que es poca, me refiero a la deuda material, si tenemos alguna deuda, pues, si nos morimos, esperemos que no sea así, ya, ni Vero, ni Beatriz, ni nuestros hijos van a pagar nuestras deudas, ya, no existimos y se acabó, pero resulta que la deuda pública se hereda de generación en generación, no se cancela, no desaparece, la deuda pública en el siglo XIX, se mantuvo desde Santana, que empezó a endeudar al país durante la república, bueno, por eso nos invadieron, bueno, fue el pretexto para que Francia nos invadiera, porque el presidente Juárez declaró una moratoria a la deuda, no había para pagar y se vio obligado a declarar una moratoria y por eso nos invadieron los franceses, luego Porfirio Díaz tuvo que reconocer esa deuda que venía desde Santana, la deuda que contrajo también Porfirio Díaz, porque se piensa que fue un gobierno muy eficaz en lo económico y lo cierto es que Porfirio Díaz también endeudó al país, sobre todo porque compró las acciones de las empresas ferrocarrileras, las compañías extranjeras que tenían los ferrocarriles fueron rescatadas por el gobierno, una especie de foa proa en aquel entonces y la deuda pasó a manos del gobierno. Los ferrocarriles se volvieron nacionales porque el gobierno compró los bonos, se endeudó, pero mira lo que era ese régimen para los insensatos que dicen que fue un buen gobierno. ya era nuestro todo el sistema de ferrocarriles porque ya se había rescatado, se le había comprado a las empresas extranjeras y los extranjeros seguían manejando los ferrocarriles ya siendo nuestro. Doble saqueo. Sí, porque no se le tenía confianza, fe al pueblo de México. Es hasta Madero en que ya empiezan los mexicanos a manejar los ferrocarriles que eran nuestros. Pero bueno, las deudas se van heredando de generación en generación. Últimamente hablábamos del FOAPROA. Es una deuda que originalmente significaba un billón de pesos hace 20 años. se han pagado de intereses otro billón y todavía la deuda se mantiene el principal. En lo general tenemos con el FOAPROA ese rescate que se hizo de grandes corporaciones, esa operación de convertir deudas privadas y unos cuantos en deuda pública costó 3 billones de pesos. Esto ya la estamos pagando y se calcula que se va a terminar de pagar en 50 años. Fíjate, nosotros llegamos aquí y por mantener la confianza en el país para no provocar una crisis para respetar acuerdos decidimos seguir pagando los intereses de esa deuda y a mí me tocó yo que estuve siempre en contra del FOAPROA que escribí un libro que se llama FOAPROA expediente abierto que documenté todo el saqueo me toca a mí enviar desde el año pasado el presupuesto para la aprobación en la cámara y ya tengo que contemplar 40 mil millones de pesos de intereses por un año de este año también 40 50 mil millones de pesos solo de intereses del FOAPROA no vamos a seguir con eso viene la crisis sanitaria la de el coronavirus la pandemia y todos los gobiernos siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional lo que hacen es endeudarse nosotros no nosotros ahora estamos profundizando en el combate a la corrupción y en la austeridad antes se le pedía al pueblo que se apretara el cinturón ahora el gobierno es el que se está apretando el cinturón te pongo un ejemplo el último año del gobierno el presidente Peña aquí en la presidencia ejercieron 3 mil 600 millones de pesos nosotros ya el año pasado el primer año de gobierno ejercimos 800 millones es decir 2 mil 800 millones menos de 3 mil 600 en el 2018 a 800 millones en el 2019 y este año porque le estamos dando otra vuelta a la tuerca vamos a ejercer 600 en la presidencia y no ha habido de mérito no vamos a presumir que es mejor ahora la presidencia que la que había antes pero si podemos decir cuando menos que pues es lo mismo ¿cuál es la diferencia? bueno ya mira como estamos aquí solos hablabas del estado mayor ya no existe 8 mil elementos para cuidar al presidente y toda la parafernalia de poder los aviones este la servidumbre como si fuésemos una realeza como parte de una monarquía y no de una república y te hablaba yo hace un momento de cómo hay que regresar a nuestros héroes a las enseñanzas de nuestros héroes es regresar a Juárez que decía el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía esas son las enseñanzas que estamos aplicando la transformación va y también dije dije varias veces de que iba a ser una transformación pacífica pero igual de profunda como la independencia como la reforma y como la revolución esas tres transformaciones se tuvieron que hacer con las armas una revolución distinta distinta pero revolución sí porque estamos arrancando de raíz el principal mal de México la corrupción entonces esto como es natural genera inconformidades y hay grupos que se oponen de ahí viene el término reacción los reaccionarios yo creo que todavía no alcanzan a constituir un grupo reaccionario porque todavía no se articulan bien desde luego sí están muy enojados están de mal talento y talante porque nos están atacando mucho en los medios de comunicación convencionales todos los días están incluso yo siento que pasan de la del enojo a la conspiración y a la excitación al golpe sí pero no hay condiciones para eso no han podido crear esas condiciones y además nosotros tenemos el apoyo de la gente el respaldo popular pudieron derrocar y asesinar a Madero porque siendo un hombre bueno un demócrata auténtico no pudo o no leyó el tiempo para hacerse de una base social de apoyo creo que este perdió la oportunidad cuando había buenas relaciones con Zapata con Zapata y con Villa con Villa siempre las tuvo con Zapata lo perdió sí con Zapata este a pesar de que se llevaban bien terminaron por separarse y se quedó en el aire cuando sale aquí al momento de la tradición hablarle a la gente el pueblo no lo secunda en cambio sale huerta y lo apoyan muy lamentable de los tiempos más negros tristes de nuestra historia ese asesinato al apóstol de la democracia a un hombre bueno bueno en ese entonces también la prensa tuvo un papel delernable porque atacaron mucho 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 al presidente Madero ahora son repito situaciones distintas contamos con el apoyo de la gente que eso es fundamental yo he dicho que cuando el pueblo ya no me quiera como dice la canción ese día voy a llorar y me voy a Palenque no voy a estar yo a la fuerza un gobernante en un proceso de transformación sin apoyo popular no es nada y además no me interesa a mí el cargo si no es para transformar afortunadamente hay muy buena comunicación entre el pueblo y el gobierno no hay divorcio y hay respaldo popular y lo otro que es distinto son los medios que ahora no solo son los periódicos la radio la televisión ayuda muchísimo lo de las redes sociales mucho 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 lo de las redes sociales esa fue una gran transformación no se ha entendido pero es una bendición porque si no nos tendrían cercados y podrían vencernos pero con las redes sociales hay defensa hay réplica son millones los periodistas los que interactúan en redes sociales de ciudadanos que nos defienden entonces está roto el bloqueo siempre mira hablando de Zapata las redes sociales son un escudo no se ayudan mucho de la banda Mije que nos va a acompañar el día 15 en el grito es una banda de Oaxaca de los Mijes músicos excepcionales y van a acompañarnos también el programa del día 15 precisamente inicia con la banda luego es música de mariachis un buen mariachi y una hora antes del grito la banda MS y el grito y luego del grito otra hora más con la banda MS o sea que va a ser una muy buena celebración y hay muchos motivos para participar porque en lo que corresponde a nosotros ya es el último grito pero además es un momento excepcional en la vida pública del país estamos viviendo un momento histórico donde sí nace del corazón gritar viva México ahora más que en otros tiempos han habido seguramente ¿no? años así muy especiales este es un año histórico especial para el grito entonces están todas todos invitados para que nos acompañen el domingo todos los que quieran venir con nosotros acompañarnos que me ayuden a a gritar en favor de nuestros héroes de los padres de nuestra patria no olvidar que debemos poner en alto la justicia la libertad la soberanía desde luego la independencia hacer reconocimientos a los pueblos indígenas a los migrantes voy a agregar uno o dos más este sí también también este me llamó la atención la vez pasada que estoy en la arenga viva 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 y en eso me detengo y hice una pausa y dije y la gente estaba prendida con los vivos nada más dije mexicanas mexicanos muera la corrupción y yo dije se pueden equivocar y pueden decir viva no muera y muere el clasismo y muere el racismo y ya después siguieron los vivos entonces porque la gente está muy consciente despierta muy pendiente lúcida muy politizada es un pueblo extraordinario avispado si también eso es para no básicamente para la toma de posición de la presidenta sí están confirmando ya presidentes jefes de estado pero eso es otro asunto bueno pues invitarles no dejen de asistir para que celebremos juntos muy bien alem eso es no dejen no dejen por eso es si Gracias por ver el video.